de la avenida Primavera en Surco, zona conocida como Chacarilla del Están, que es la zona principal en la cual los piqueros suelen reunirse para poder realizar sus carreras ilegales. La Policía Nacional y también la Municipalidad de Surco con las unidades de Serenaz han llegado hasta esta zona para evitar que precisamente en estos lugares que ustedes están viendo aquí, que sirven de carril para las bicicletas, esta zona sea utilizada para poder parquear los autos dedicados a estas carreras informales. Ellos han colocado aquí sus unidades para evitar que estas personas puedan colocarse en este lugar y así comenzar la carrera. Esta es la cuadra 10 de la avenida Primavera en Surco, ya conocida como la zona donde se realizan todos los jueves por la noche carreras ilegales. Pues aquí en esta zona de Surco ya la policía va a permanecer aquí durante toda la madrugada para evitar que precisamente estas personas pongan en peligro la vida de los demás conductores que transitan con normalidad por la cuadra 10 de la avenida Primavera y que pues estas personas se sabe que suelen tapar desde la avenida Primavera, suelen bloquear las vías desde la avenida Primavera hasta la avenida Angamos. Esta es la zona principal utilizada por estos piqueros ilegales y ya se encuentra la Policía Nacional y también personal de Serenazo. Hace algunas semanas nosotros tuvimos una denuncia de los vecinos que precisamente habitan por esta zona por el ruido intenso que hacían estos motores y que no les dejaba descansar y además de ello que ponían en peligro la vida de las personas que transitaban por este lugar. También como podemos observar junto a este grifo hay personas, hay jóvenes que están presentes en este lugar, precisamente son los espectadores de estos piques quienes a través de Facebook se comunican y saben, vemos ahí niños incluso que son traídos por personas pues irresponsables que vienen a este lugar a enseñarles a sus hijos a ver ese tipo de carreras ilegales que ponen en peligro a la vida de muchos otros transeúntes y también conductores. A estas personas como nos indica la policía no se les puede hacer nada porque están transitando con normalidad aquí, no tienen ningún vehículo en su poder, sin embargo ya hemos visto pasar a varios autos piqueros que definitivamente se han ido de frente porque ya saben que la policía está presente en este lugar y que definitivamente no pueden estacionarse para poder realizar sus carreras ilegales. Esta es la respuesta que tiene la Municipalidad de Surco y también la policía frente a la denuncia que ya varios vecinos hicieran ante nuestro medio de comunicación. Esta es la información que tenemos aquí desde el Distrito de Surco. Adelante, estudios.